Radio Locura Amigos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos en este su programa, el show del cómo les quiero dar Muchísimas, muchísimas gracias por seguirnos viendo, por estarnos apoyando Y pues nada, estoy muy contenta de estar aquí con mi compañero Alejandro ¿Cómo estás Ale? Bien, Saumi, ¿tú qué onda? ¿Cómo has estado, comadrita? Todo perfecto, todo correcto Gente bonita, gente hermosa, bienvenidos sean cada uno de todos ustedes al programa de todos los jueves El mejor programa de todos los jueves, señores Hoy el show del combo para cada uno de todos ustedes Señores, el día de hoy traemos unos grandes, un gran invitado Sao, cuéntame un poquito de quién traemos el día de hoy Pues nada, es para que se den una idea, está en todos los lugares En todos los lugares, no hay persona que no lo conozca Si lo dicen es porque se hacen, se hacen los que no Tenemos a nada más y nada menos que a DJ Esli hoy aquí con nosotros Vamos a estar platicando de su carrera, vamos a estar platicando de los éxitos que ha tenido Y sobre todo de las cosas a futuro que vamos a tener aquí Algunas sorpresitas y unas cosas en exclusiva que vamos a tener aquí nosotros, ¿no? Efectivamente, Saomi, el día de hoy traemos a DJ Esli, por supuesto de Candela Music Señores, el día de hoy para todos ustedes, él es DJ Esli Y aquí nosotros iniciamos, este es el show del combo Yo soy Alejandro Reyes Y ella es... Saomi Mars Y aquí, iniciamos Yo a este rapper en el ronco desde Puerto Rico enviándole un saludo a todos mis panas mexicanos Tú sabes cómo es ¡Ajá! Saludando a mis panas DJ Esli Oye, Esli, ¿qué es la que hay? Esli, tú eres un loco Oye, Rafi Y para que se acuerden del clásico Abima Abama Abapapampam Digo Abima Abama Abapapampam Oye, Gerna Oye, Gerna Oye, Gerna Te voy a dar por detrás Te voy a dar por detrás Tra, 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 tra Güell Tra, tra, tra Abima Abama Abapapampam Digo Abima Abama Abapapampam Abima Abama Abapapampam Digo Abima Abama Abapapampam Amigos nuestros, así es como nosotros estamos regresando, por supuesto, en este tu programa, el show del combo Hoy con un gran, 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 pero gran amigo y gran invitado del día de hoy Él es DJ Esli, Esli, ¿cómo estás hermano? Bien amigo, gracias a todos por invitarnos, hola Gracias a todos los que nos están viendo Este, un saludo Que ahorita vamos a platicar a ver, a ver qué tal nos va, ¿no? ¿Cómo estás compadre? Antes que nada, pues gracias por haber aceptado la, pues la entrevista, la invitación hermano El día de hoy, pues ahora sí que toda la gente estaba esperando eso También yo la verdad lo estaba esperando carnal, porque pues hace un chingo hermano que, bueno, pues ahora sí que nos conocemos y toda la onda Pero pues ahora sí que quería saber un poquito más de ti, hermano, que ya sabes, pinche combo chismoso, ¿no? Hay que hacer chisme, chisme Saomi, ¿tú qué le querías, ahora sí que preguntar acá a mi compadre? Pues nada, creo que todos somos súper fans de ti, obviamente Gracias Para empezar, ese es el punto número uno Y enseguida, pues nos mandaron igual, hay unas preguntitas en nuestras conversaciones de Messenger Pero vamos a empezar, pues ahora sí que por la principal, que era conocer un poquito más sobre ti ¿Cuántos años tienes en la industria de la música, no solamente como DJ? En la industria como 18, más o menos Como DJ, 16 Nada más para que se den cuenta de todo lo que andan haciendo estos muchachos hoy en día Son 16 años hermano, que te han costado trabajo Llegarás, ahora sí que picarle piedra para llegar hasta ahorita a donde estás, hermano Y todavía falta más Pues sí, yo creo que como que tanto trabajo, la verdad es que no Nunca me ha costado trabajo la música porque yo siento que ya nací con eso y es algo que es natural Yo creo que hay gente que le gusta, no sé, ir a correr y pararse y temprano ir a correr A mí me gusta pararme o hacer música o en el tiempo libre donde tenga que hacer música Realmente, pues mi vida siempre ha estado en la mente entre fútbol y música Es lo único, o sea, el trabajo, pues mucho no, es como algo natural ¿Tuviste alguna inspiración para empezar a tocar? Que dijeras, ese fue como mi ejemplo a seguir Pues tanto un ejemplo, no Sí tenía un gusto por algunos DJs que empecé a conocer en ese tiempo Que era un DJ que se llamaba Moon Y bueno, se llama, también por ahí saludos al Moon Y a otro que se llama Master, eran como que La gente que estaba a mis posibilidades ver, no explico Pero ya como un ejemplo a seguir O pues mi hermano que también era DJ Fue como que el que, pues yo veía a él como avanzaba Y pues yo también ahí atrás de él, ¿no? Pero así como un artista, no Fue más local por donde andaba Pues usted todavía era un niño ¿Cuál fue tu primer contacto con la torna? Me dice, ¿en qué evento hermano? O sea, ¿en qué evento? Me comentabas ahorita de los cassettes, papi A ver, cuéntame, cuéntame eso Pues como tal, yo no tuve, para mi gusto como ser DJ Y no tuve el primer contacto, no fue con una torna Fue con unas grabadoras Realmente, y el presupuesto no alcanzaba de mis papás Ni mucho menos el mío, porque tenía 12, 13 años Y lo que hizo mi papá, nos regaló unas grabadoras Y una mezcladora a un amigo que, bueno, ya falleció El Juanito Y nos la vendió muy barata mi hermano Y a mí entonces conectábamos dos grabadoras Y pues dale con el cassette y dizque tocabas Eso fue un contacto con lo primero que empecé Y después a los discos Pero ya con una torna Fue gracias a mi hermano Porque él ya empezaba con el más gusto del DJ Y rentábamos unos aparatos Y él ya, bueno, ni me los prestaba Sinceramente, yo me metía a escondidas Y yo los agarraba, pues ya estaban ahí en la casa Pero no era algo así como que Llegué a algún lugar y me dejaron tocar nada O sea, que ahora sí que te entraba Ahora sí como por ahí el niño, ¿no? El niño con la Con la inquietud de empezarle ahí a picar, ¿no? Como decía, o subir a la caña o algo hermano, ¿no? Fue algo muy raro Porque antes, pues era menor de edad No te dejaban entrar a un lugar Yo veía cómo tocaban Bueno, en mi caso han sido Mis primos de mucha música y esas cosas Y sonidos y cosas así Realmente a mí no me gustaban los baffles Ni los cables Me gustaban cómo ponían la música Y mi hermano sí era de que repara la bocina Y que quería un Twitter de fierro Y cuál, era una bala Pero no sé, es que un Twitter de fierro Entonces yo más o menos como que veía Como por dónde podría Y pues nos hicimos chalanes de un sonido para En lo que enredas el cable Ya ves cómo está tocando Y qué aparato Qué marca tan siquiera O cómo se llama Porque yo nada más conocía la grabadora Decía, algo más tiene que haber Y ya veías los aparatos Y era como bien impresionante, ¿no? Ver unas tornas de vinil cuando Pues no hay una diferencia De una grabadora de 25 centímetros A una torna de vinil Así fue como empecé a conocer los aparatos ¿En algún momento pensaste dedicarte A otra cosa aparte de ser DJ? Pues sí ¿A qué? De hecho sí me dedico a otra cosa Pero, o sea, yo Como que lo del DJ era mi gusto Era no un hobby Era realmente lo que yo quería hacer Pero yo sentía que de eso no podía vivir Mis papás son muy estrictos En esos años Pues hasta la fecha Pero Este Pero ya soy mayor de edad Dice ella Ya tiene rato que no vivo ahí Este Pues mis papás eran muy estrictos Yo tenía que acabar las carreras Y estudiar En mi mente era Pues ser profesionista Eso porque mi papá Es profesionista Y pues No puedes defraudar al papá Pero yo De hecho me costó mucho trabajo ser DJ Pero En mi mente era tocar Pero sí sabía que tenía que acabar Una carrera a fuerza ¿Qué carrera acabaste? Eh, acabé Informática Informática Administración Estudié Diseño Estudié Bueno, esas son las que acabé Eh, dejé truncas varias Y actualmente La última Estudié enfermería Y trabajo como enfermero en el liceo Hermano ¿Cómo divides tus tiempos? No sé No sé Carnal O sea Ya saben que con permiso No, es que con padre O sea, imagínate Padre de familia Tu trabajo de enfermero Sí DJ Productor Y más aparte Ahora sí que pues Tu tiempo Y más aparte chingón No, es que carnal O sea, para pegar Una rola con todas estas responsabilidades Está bien complicado Porque ya cuando Bueno, ahorita estamos hablando Ya cuando empecé a trabajar de DJ Entonces yo realmente Mientras estudiaba Yo, bueno Tengo un hijo Se llama Darien Por ahí anda Saludos a Darien Él tiene nueve años Entonces yo cuando Tenía veinte Pues prácticamente yo me dediqué a Bueno, nació él Entonces en ese tiempo Pues yo nada más era un DJ Que me dedicaba a andar en Pues sí estudiando Pero eso no me interesaba Yo nada más me dedicaba a tocar Y ver a mis amigos Y salir Y cuando pasa esto Pues todo cambia Porque en ese tiempo Pues creo que no sé Si lo puedo hablar Pero empecé lo de la La familia michoacana Yo estaba en una disco Que se llamaba El Stratus Empecé lo de la familia michoacana Me salí de ahí Bueno, más bien me salieron Este, tuve problemillas por ahí Y no me sentí a gusto Y me salí Este, fue cuando yo quise buscar lugares Pero relativamente no había Todo estaba cerrado Y entonces dije ¿Ahora qué voy a hacer? Por conocimiento de mi hermano y mío Teníamos ya Yo tenía audio Y empecé a formar equipo de audio Ya más moderno Para poder Solventar lo que ganaba Y así fue como Como eso empezó Realmente No fue como que yo quisiera Dedicarme siempre a ser DJ Y siempre tenía en la mente otra cosa Bueno, sí me quería dedicar Pero no sabía que podía vivir de esto Hasta que empecé a ganar dinero Y hasta que dijiste No, pues sí Creo que sí Soy de aquí Compadre Sí, jala Sí, jala Porque me dicen ¿Cómo dividen los tiempos? Es una etapa que a lo mejor los puedo aburrir Pero pues me la preguntaron ¿No? Hace tiempo pues estudiaba de las 8 de la mañana En este tiempo que les estoy hablando De las 8 de la mañana A las 2 de la tarde Iba a mi servicio social Hasta las 10 de la noche De las 10 de la noche Hacía los spots con el huerzo Saludos al huerzo Al de mente Los spots del huerzo Y gracias a ellos También aprendí a hacer diseños Entonces hacía diseños Para poder pagar la escuela Y los gastos Y la gasolina Y aparte En este tiempo Ya me salí de ahí Y llegué al castillo del abuelo Tocaba la tardía Del castillo del abuelo De las 2 a las 11 Y de las 11 A las 7 de la mañana En el mamarrumba De las 7 de la mañana Como a las 10 Ayudar a hacer las cuentas Ir a tu casa a dormir Para volver a llegar A las 5 de la tarde Entonces realmente Dices ahorita ¿Cómo me divido? Pues bien fácil En ese tiempo No tenía vida Ahorita ya la tengo La neta Así ya tengo armado Ahorita ya todo En la zona Ningún problema Aparte de esto Comentabas que también Trabajas como enfermero ¿Nunca has tenido Alguien que te diga No manches DJ Hesley ¿Cómo estás? Si tú apenas así De espérame Dejate inyecto Luego platicamos Se le subió la presión Jefa Estoy en una En un En un cubículo De vacunas Y pues si van Las mamás solteras O sea gente Aprovechando lo voy a decir O gente como que De la No es que Como de la edad En la que yo tocaba Donde ellas eran niñas Y esas cosas Entonces si te reconocen Y así Pero si cuando dicen Oye eres Esley Y así Y digo si soy Pero te voy a vacunar Soy muy serio Ahí como que no confundo Porque La música Con lo de Cuando uno es DJ O se dedica a la música O eres borracho O te catalogan De borracho Mujeriego Desmadroso Entonces Esas cosas No se llevan Dicen Ah este wey Es DJ Es culero Entonces no Yo ni tomo Ni fumo Pero bueno Gente bonita Gente hermosa Ahorita Nosotros continuamos Vámonos rápidamente A un corte comercial Y nosotros regresamos Recuerda El es DJ Y Aisley Hoy en el show Del como nosotros Regresamos Esta noche Tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche Tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Amigos ya estamos aquí De regreso Espero que estén muy contentos Que sigan ayudándonos A compartir A darle like Y sobre todo Pues muchas gracias Por estar aquí Viendo Nos vamos a continuar Con las preguntas Acerca con DJ Esley Que nos quedamos aquí En un temita De cómo se para Esta parte De su carrera profesional Y esta carrera Que está pues muy Encontrada con la otra ¿No? Pues sí Es algo Lo contrario ¿No? Pues básicamente Lo del trabajo Yo trabajo en la mañana De 8 de la mañana A 4 de la tarde Soy enfermero Y no soy DJ Y de ahí para adelante Soy DJ La neta Así lo separo No, y es que ahorita No sé si te ha tocado De que bueno No sé ahorita Si te ha tocado La mala suerte De que llega la jefa Y dice Ah, eres DJ Yaisley Oye hijo Pero pues por qué Están diciendo Que no salgamos ahorita En tiempos de COVID Y tú estás tocando ¿No te ha tocado Así la preguntita O algo así? No mucho Porque soy muy La neta Soy reservado O sea Con los amigos Soy amigo Pero con los demás Soy serio Y Más bien Yo ni comento Ellos me preguntan De lo que hago Yo no comento Hola soy DJ Voy a tocar No Ellos me dicen Ah vi tu Facebook Porque también Casi no tengo Nadie agregado Este Vi tal Más que al director Es una persona Que creo que me apoya Mucho en lo que hago Siempre le está diciendo De la música Y que cande la music Y que así Que el reggaetón Y luego llego Y pone la canción Y así Más que nada Ellos me dicen Oye fuiste a tocar A tal O mi hija Escucha tu música Este Mi hija una gorra Un saludo Así Cosillas así Pero Pues yo creo que en el trabajo Donde yo estoy Pues la mayoría de la gente Es un poco mayor Entonces los que somos Como que de la edad Pues saben Los demás Pues no hay mucho Que platicar sobre el DJ Hermano Como nace Candela Music Cuéntame un poquito Eso De el Como nace Candela Está chido Yo estaba en el castillo Del abuelo trabajando Hasta el día de hoy Sigo trabajando ahí La neta estoy muy agradecido Con el señor Bueno no puedo decir su nombre Pero estoy agradecido ahí Con él Con él Y este Bueno Pues yo trabajaba ahí Y Usilito Mix Yo lo conozco Hace mucho tiempo Yo hacía fiestas Con su tío Hice varias Hice dos creo Con su tío Pero ya Éramos vecinos De una calle Somos vecinos De calles Entonces yo ya Conocí a Usil Y en ese tiempo Yo Llegó su Su abuelito Usil Y me dijo Que 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 si Que si Usil Podía trabajar Con nosotros Y así Y Usil toca muy bien Que pues si Vente para el castillo Empezamos a trabajar Y ahí hicimos Como que una amistad Bien cabrona Y yo le dije Uy Usil Yo desde niño Pues he querido Tener una casa En donde pueda Tener un estudio En donde podamos grabar Y tener amigos Y cantantes Y la chingada En ese tiempo Estaba Bulbo Y Usil trabajando ahí Y le dije a los dos Y Bulbo me dijo Va pero ya tenía su estudio Y yo tenía Pues el de Casablanca Con Huerzo Y ahí pues en su casa De todo Bueno ya ni es mí Es de mis papás Yo ya no iba ahí Pero entonces ya Yo me En ese tiempo Antes de Candela Yo ya tenía Como que estaba Concediendo a mi casa Y fue como le dije Güey vamos a hacer algo Tú traes un talento Bien cabrón Y yo traigo como que Contactos y conocimiento Pero pues tú estás a la Usil traía Un ángel bien fuerte En la música Güey La gente Empezaba a subir Las canciones Y era Boom Boom Y a la chingada Güey Yo la neta Cuando yo llegué Con Usil Él ya tenía sonada Suena perreo Cuando creamos Candela Entonces dije Güey tú no puedes estar Nunca se lo dije Pero en mi mente fue Usil no puede estar Grabando un en vivo Donde Aparezca como que Su cuartillo Y su cama atrás Y así Y no por mala onda Sino porque este güey Tenía que verse Muy bien Porque estaba haciendo Cosas realmente muy bien Y pues esa fue la idea Fue la idea de los dos Ya un poco más profesional Exacto Fue la idea de los dos Crear algo Ya bien hecho Ya no jugarle Al DJ Que estaba cada ocho días O sea ya fue Crear algo Que fue que Marcara porque México No había marcado nada Una buena estructura Hermano Y bueno pues También a ti te ha tocado Vivir todas las épocas Del género urbano Aquí en México La evolución Brodero o sea Desde Lo que era reggaetón Después fue Reggaetón De reggaetón Para acá Si hermano o sea Cuéntame esa trayectoria Tu como la has visto Como ha evolucionado Mira yo conocí el reggaetón Que no era reggaetón Era reggaetón No era reggaetón Por el hermano de solos al palmer Por moon y por master Yo iba a la disco de niño A escucharlos Pero realmente yo tenía un conocimiento musical Porque ya tenía años Que me gustaba la música Entonces realmente yo era de las personas Que quería involucrarse en eso Yo realmente Cuando iba en la secundaria O iba a bailar al lugar Porque tocaba en convivios No tocaba Bueno Donde nos prestaban la casa Porque no había eventos Era va a ser un convivio ahí Entonces yo tocaba esa onda Y de repente Llegaba Eso era como Panamá Puro Panamá Aquí no había Puerto Rico Era puro Panamá De repente llegaba Puerto Rico Con Luna y Tunes y Noriega Héctor y Tito En ese tiempo Llegale No sé Estamos hablando como en el Yo tengo mi primer set de reggaetón Que yo grabé En 1999 1999 Entonces este Y ahí lo tengo bien guardadito Porque si me gusta Yo iba naciendo en ese año Que padre Pues yo creo que muchos Ni vivían No carnal Yo tenía creo dos años Oye Y por qué no lo subes carnal Porque la neta Yo soy de la idea Espero y no No los defraude Ah pero yo soy de la De la gente que conozco No los defraude Yo soy de la idea De estar con la generación nueva Porque es la que me va a mantener vigente Lo que pasó ya pasó Ya se acabó O sea si queda mi recuerdo Y hasta ahí llegó Porque yo tengo que estar al día Si no estoy al día Me lleva O sea no te digo Me voy a llevar la chingada En esta actualmente La neta no me interesa mucho Ser famoso wey Me gusta tocar Yo quiero seguir tocando wey O sea yo Si no hago música No voy a tocar Pero tampoco quiero ser un DJ Que toque La neta Con respeto a todos Mucho tiempo en un lugar O sea realmente Por eso quise crear mi profesión Por eso quise Quise hacer un negocio Porque yo quiero vivir de la música Pero quiero vivir bien Entonces yo por eso estoy Donde la gente Al día wey O sea a donde está No al día Donde está la generación nueva Ahí es donde le tienes que pegar Por eso es lo chido Algún día llegaste Cuando empezaste Llegaste a imaginar Todo lo que tienes Más bien lo que has logrado Hasta ahorita Pues si La verdad es que si Todo fue intencionado Si Si todo Siempre he pensado bien Desde que yo creo que maduré Muy muy chico Porque Porque En mi casa si Yo creo que Mis primos Yo era el más chico De los primos Entonces ahí Era de que ya saliste Y ponte los guantes de boxeo Y ya Entonces No era como que Ay Que te chequeaban Entonces yo como que Conviví con gente más grande Y como me gustó la música Yo a los 13 años 14 Fui a tocar las puertas De las discos Para que me dejaran tocar Y la neta Fue algo bien chido Porque a los dueños Ya no era el encargado Y a los dueños Les causaba unas sensaciones Como que ese niño Está viniendo Entonces ya tenía como Como contacto Con los dueños Y yo ya veía Que la gente Ganaba un chingo de dinero Y yo quería hacer eso O sea yo no quería A tocar para No sé Yo tenía dentro de mí Que yo quería vivir De este pedo Y hacer cosas bien Entonces Fue como que La relación con la gente Realmente yo tengo Todos los Creo que no tengo problemas Con ningún DJ Nunca le he hecho nada A ningún DJ Más bien algunos Tienen problemas conmigo Y yo no Y tú ni en cuenta Pero sí soy mucho De De hacer amistad Con la gente que vale Con la que no pues Lo respeto Y así Entonces sí sabía Que iba a lograr algo Algún día La neta Siempre te viste Tuviste esa visión ¿No? De Si lo que vaya a hacer Lo voy a hacer bien Para que de ahí salga Otro proyecto Pues yo creo que sí Sí porque yo decía Yo quiero ese aparato Y me lo voy a comprar No lo voy a pedir prestado O sea lo voy a comprar Y ese aparato Y lo quiero ese Y lo voy a comprar Y ahora ya tengo esto Ahora esto lo vendo Y voy a comprar otra cosa Y así empecé también En el sonido Con dos baffles Y después compré Unos lineales Electro Voice Y un escenario Y ya tenía Iluminación Después ya no me gustó eso Entonces ahora dije Vendo esto Para poder construir mi casa Y poder hacer un estudio Que me va a dejar Lo mismo que esto Pero ahora ya No es el sonido Ahora es el nombre del DJ Y así Así me la llevo Te ha tocado trabajar Desde fiestas infantiles Fiesta Ahora sí Lo que hoy en día Se conoce como Fiestas moleras ¿No hermano? Así que te tocó Trabajar desde eso Hasta el día de hoy Que has llegado A un ADC A un Coca-Cola Flow Face O sea Ahora sí que tu evolución Como DJ Es que siempre Que sea DJ Sea cualquier profesión Siempre hay que hacer Una inversión Inviertes pesos Ganas pesos Inviertes miles Ganas miles Entonces Yo cuando era versátil Yo fui de los primeros Que empezó a comprar Videos Para tocar en video Entonces yo dije Si no hay antros De reggaetón Y el electro Está de la chingada Ahorita La neta Las fiestas de electro Si no eran de Elías Hernández Son las que hacía yo La neta No había otras dos fiestas Ni la neta Entonces yo dije Bueno Ahorita le explico La historia del electro Fue algo bien cabrón Pero bueno Entonces yo decía Si quiero Voy a tocar Porque si tocaba En el Mamarrumba Ocho horas Diez horas Y en el Castillo Ocho horas Y así Bueno si lo voy a hacer Yo me fui a Veracruz A conseguir discos Con Discos con video Porque en Veracruz La neta es donde tienen todo Cabrón Hay DJs por Por todos lados Entonces yo empecé A vender Como que música En disco por aquí Me volvió otra vez popular A ese güey tiene Háblale Él tiene Él tiene Y así Él tiene música Realmente todas las profesiones Las tienes que invertir Si no No te puedes estar esperando A ver que llega del cielo O sea tú tienes que buscarlo A huevito Nada te va a caer del cielo Lo tienes que conseguir Por ti mismo Bueno pues gente bonita Gente hermosa Ahorita nosotros regresamos Vámonos rápidamente A un pequeño bloque musical Nosotros regresamos El día de hoy Nos acompaña DJ Esli Y ahorita Ahorita viene Ahorita viene Apenas lo bueno Apenas estamos calentando motores Nosotros regresamos Esto está en el show En el show del como Nosotros regresamos DJ Esli Candela Music Todo México Manos arriba 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 Todo México Todo México Manos arriba Manos arriba Combinación letal R, 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 G, 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 G. A ella la conocen como la más suelta, cuando llega al baile rompe la discoteca. Mírala como se menea la beba, se vuelve loca al bailar de lado a lado sin parar. Mírala Como se menea la beba Se vuelve loca al bailar Super sexy y sensual Y rompe la discoteca, muñeca Rompe la discoteca Y rompe la discoteca, muñeca Isli DJ Y rompe la discoteca, muñeca Amigos, espero que estén súper bien Y estamos aquí de regreso Nos quedamos en unos temitas Que apenas iba a empezar aquí Lo bueno con toda esta historia Pues de antes de cuando de verdad Estaba la música todo lo que daba Así que Ale, ibas a continuar con tu preguntita Que traes ahí como espinita No, es que lo bueno Fíjate ahorita lo que me estaba comentando Era de que pues ahora sí que Primero todos le iban a tocar a Isli Porque ya sabían que Isli se iba a conseguir la música Ya sea Veracruz o comprándola, ¿no carnal? La compraba Que de hoy en día pues desafortunadamente No sé qué onda con nuestros compañeros Que eh, pásame esa No te ha tocado compa Pues yo creo que ya es hasta flojera Porque todo está en el YouTube Y antes Ahorita ya todo el mundo sube su música Nada más hay que ponerle chingones Y ver como Saber buscar Si no tienes oído Vas a ser un DJ malo Entonces la neta es la flojera Y querer Querer hacerlo Fíjate algo bien Bien interesante brother Tú empezaste ahora sí que Bueno te vas Empiezas a buscar puertas Y toda la onda Una de esas puertas también fue Estratos ¿Cómo llegaste a Estratos? Pues ¿Cómo llegué? Caminando normal No Hay que hablar la realidad Como es Yo aunque la gente Actualmente no me hable Pues yo tengo que decir lo que es ¿No? Yo tocaba En el paraíso del abuelo Cuando estaba más chico Y de ahí Me gustó mucho la música Reggaetón Porque bueno Tengo que mencionar Al Palmer Y él fue el primer DJ Que le compré una canción De reggaetón Boricua A él y el bellaco Pues empezó Todavía no era lo del canto Todavía no cantaba Sí cantaba Pero todavía no tenía La canción pegada Entonces esa gente Fue como que por su hermano Fue de los que yo conocía Entonces Con el tiempo Pues yo Descargaba música Y así me la llevé Con esa música Que descargué Que tenía Pude llegar a una disco A tocar una puerta A decir Mira yo traigo algo nuevo Yo traigo algo que Deje que proponer Entonces Un chavito Que trae música Que ni Bueno que Pues sí la trae ¿De dónde la sacas? Fue Fue la manera en que Yo llegué al paraíso del abuelo Y había un DJ Que se llama W Y otro que se llama Héctor Guzmán Y les dije Que si me podían dejar tocar O sea llegué Y les dije Que si voy a hablar Con el encargado Pues me dejaron pasar No sé por qué Me dejaron pasar Y este Ah ya me acordé Les dije Soy amigo de DJ Master Déjenme pasar Y así La neta me pasé Y me fui a la cabina Estaban haciendo talacha Y le dije Oye puedo tocar Y me quedó viendo Pues de por sí Estoy chaparrito Y un niño de 13 años Si este güey Que puede tocar Y me dejó tocar Y le enseñé música Y me hice amigo Porque este güey Trae música Y fue como conseguí Trabajo ahí Ahí toqué Con muchos artistas La neta Con de Puerto Rico Y X cosas De ahí La neta es que yo Dije de aquí No voy a pasar Mi nombre no suena Me voy a ir a tocar A otros lados Y empecé a tocar en el tumbao Y en todos lados Yo iba y déjenme tocar Déjenme tocar Déjenme tocar Y la neta siempre Hice una relación buena Porque la neta Es que si era bueno En ese tiempo Yo tocaba en el tumbao Me quedé ahí de residente Un buen rato Y la neta es que Eran llenos totales El Africa Star En ese tiempo por allá Tocaba reggae Yo con el Ashanti Acá en el tumbao También tocaba reggae Con Lion en vinil Entonces realmente Yo ya era un DJ completo Era reggaetón Y yo sabía tocar vinil En reggae Y ta 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 Con el tiempo Es algo bien raro Llega el tiempo Y es la universidad del tumbao Y llega la antena Llega el Mega Y llega Parra Y yo me voy Porque en ese tiempo Ese día me llevé A un amigo Que se llama Lalito Mix Me lo llevé Pero su mamá no lo dejaba Lalito tenía 15 años Wey 16 No lo dejaba llegar Tarde Y le digo Vámonos ya wey Porque nos van a regañar Nos fuimos Y nos alcanzó Lion Y dice Oye préstame tus audífonos Que esos güeyes no traen Y así fue como conocí Yo a Mega Y a ellos Porque los conocí Porque no traían Creo que unos audífonos Me dice Mega préstamelos Y al otro día Vas por ellos Al otro día fui a su casa Porque según me Iba a dar unas canciones De las cuales Yo ya tenía algunas Entonces como que Hice amistad Ese día él iba Me acuerdo mucho Que iba a A tener una fiesta Y iba a rentar algo Y le dije Pues no rentes Yo tengo ahí unos waffles Algo que pasó así Entonces yo ya sabía Yo no sabía Escuchaba el nombre de Mega Pero no sabía Dónde tocaba wey Yo me enfocaba Más en mi pedo wey Y yo ya sabía Que Mega tocaba Bueno ahí me enteré Que Mega era el DJ Del Stratus Entonces ahí fue cuando La neta Este vato Pues yo le decía Puedo ir contigo wey O sea fue Ahora si que casualidad Y pues ahora si que El destino Pues es que el destino llega Pero estás preparado wey Por algo llegó wey O sea llegaron Porque no tenían las cosas Que yo había comprado Unos audífonos O este wey dijo Pues este O X Pues tiene baffles Tiene algo Este pues Por algo ha de servir Porque me imagino Que si era un chamaco Que pues no tenía Como que nada Que darle pues Ese es en todos lados Si no nada es él Si no tienes algo Que aportar Y es la neta Nadie te va a dar Las cosas gratis wey A él le costó su trabajo En ese tiempo Y así fue como Llegué al Stratus wey Le decía déjame Pero ahí en el Stratus Era muy estricto Yo no podía decir Que era DJ Porque te bajaban De la cabina La neta Entonces yo Estaba cabrón No te dejaban Les trato de ser una empresa Pero empresa wey Chingona Entonces yo Le dije al Mega Pues diles que soy algo de ti Para que me dejen estar aquí Si Y les dijo Déjenlo estar aquí Es mi amigo Algo así Mi primo ¿No? Tipica Puede ser que sí wey Algo así No recuerdo muy bien Así yo no sé Pero yo estaba ahí Yo llegué Como sea yo llegué La neta La gente Yo creo que Cuando uno Está preparado La gente sabe Había un DJ Saludos al Cráneo DJ Cráneo Residente Jefe de cabina Empezamos a platicar Y él le hablaba De amplificadores Y yo le decía No mira Porque este No sé Full Range Clipea Este Puente X Sabíamos de qué Estábamos hablando Y ese wey dijo Este wey no es tonto Este wey sabe De lo que habla Entonces en ese tiempo Pasó ¿No se acuerdan Lo de la influenza? Ah ok ok Si si Bueno Pasó lo de la influenza Y bueno Yo tenía yo amistad Con los de la cabina Y era de los que iban ahí Cada ocho días Aunque no cobraban Pasó lo de la influenza Y descansaron a un DJ Y el Cráneo me dice Oye wey Este Bueno te voy a explicar Antes de ese pedo Algo bien cagado Yo como le digo Al Cráneo que soy DJ Fui un día Que estaban haciendo Talacha Le dije al mega Te acompaño wey Pues ya A limpiar las cositas Y que le digo ¿Puedo prender las tornas? Si Ya que las prende Empezó a tocar en vinil Se va a llegar el pelón Y te va a dar un chingadazo Y te va a decir Que dejes ahí Que las vas a descomponer Dicho y hecho Yo quería que pasara eso wey Yo llegué Empecé a tocar Y siento un madrazo En la Acá no Pinches soplamocos wey Y me dice Deja ahí Vas a descomponer Y aleje ir a pelón Yo quería que pasara esto Yo soy DJ Yo sé tocar Sé tocar en vinil Sé tocar esto Ah si sabes Pásame dos discos De high energy Y ahí que los pone Y empecé a tocar Y empate wey En vinil A ver Pásate unas salsas Y empate las salsas wey Y el otro DJ que estaba Me dijo Te voy a enseñar A hacer una mezcla profesional Y ahora le va Y se pone Pero a ver otra vez ¿Cómo? ¿Cómo? Profesional A ver otra vez Es que no puedo hablar wey Porque el chavo hablaba raro wey Pero así me dijo Te voy a enseñar A hacer una mezcla profesional Ya huevo Y se pone a tocar en vinil En las tornas Y pura madre wey Caballó La salsa Y caballó wey Y el pelón le dijo Cráneo ¿Cómo es posible que un ¿Cuántos años tienes? Le digo 15 Voy a cumplir 16 ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un chavito Venga wey Y este Y toque mejor Y el cráneo me dijo Ya ven Cada 8 días Si quieres tocar media hora Yo te autorizo a media hora Por tocar Así fue como llegué a ese disco De ahí pues ya demostré Que sabía wey O sea Cráneo fue el primero Que te dijo ahí en Stratus Te vas a quedar En pocas palabras No me dijo Te vas a quedar Porque él no daba el trabajo Pero me dijo Vas a tocar aquí Cada 8 días Pasa lo de la influenza Y me dice Oye Esli Voy a tocar Porque el otro día Ya lo descansaron Pero necesito que me pases reggaetón Entonces yo le decía Pon esta Pon esta Y así Todo su set Esta Pon esta Pon esta Pon esta Y con el tiempo Ya este No sé Varios meses Dos meses más de eso Ya el dueño El gerente Me dijo wey Ya me dijo Cráneo que tocas bien Y así Y quédate a trabajar Así fue wey Y de ahí nace 100 Style Después Despuésito Después de dos años Después de eso Igual ¿Te invitaron O cómo estaba la onda? Todo es por tener cosas wey Todo llegó un porqué cabrón Yo llegué al Stratus A mí nadie me metió Wey Yo me metí por mis huevos Por mi talento Sí conocí gente Como todos ¿No? Como a lo mejor Tú me llegaste con el huerzo Pues alguien te llevó Pero vieron que eras bueno Te quedas ¿No? Así llegué Llegó el tiempo wey Que éramos mega y yo Éramos muy buenos Para tocar ahí Famosos ya Bueno Sí conocidos ¿No? De renombre En ese tiempo Pablito Mega traía a Pablito Mix Para tocar wey A un aniversario Y Pablito Mix Creo que se quedó en mi casa wey ¿Sabes? Ah ya me acordé Yo este Pablito Mix Teníamos que ir por unas cosas wey Y yo en ese tiempo Tenía un carrito Tenía un Jetta Y en mi carro fuimos por las cosas Y Pablo fue conmigo Entonces Pablo Ya hice amistad con Pablo Y me dice Pablo Es que yo Sí sé tocar Pero no tengo tanta práctica Pero sé producir Y yo le dije Pues ahorita vamos a ir por unas cosas Fue para hacer una fiesta en el tumbao Rentamos el tumbao Para hacer una fiesta Fuimos por mis cosas al tumbao Y yo en ese tiempo Me había comprado ya Mi cabina Pioneer 1000 Cuando la neta Nadie la tenía wey Yo se la rentaba a todo pinche mundo Y a todos los santros De hecho yo también Yo se la rentaba al Stratus wey Entonces Decían Este morro tiene esa pinche cabina Y cuando la veo Pablo Pablo dice wey Me puedo quedar en tu casa a practicar Y la neta Pablo Pablo wey Pablito Mix Es un cabrón Que es muy bueno Buenísimo Mucha gente no lo quiere Mucha gente lo odia Creo que fue Es como lo que le pasa a Uciel Es el DJ Fue más querido Y el más odiado Pero de que es bueno es bueno Será buenísimo para producir Aunque para tocarle faltaba práctica Pero lo hace bien Entonces nos quedamos en mi casa En ese tiempo Nos fuimos a un partido de fútbol Y jugaba el Mega Jugaba yo y varios Y nos empezaba a gritar desde lejos Que pinche no se que En nombre de otro De un colectivo que existía Me chequeé Y ya Pablo se puso serio Dijo Oye wey Si este wey tiene aparatos Mega tiene gente Y yo tengo gente Hay que hacer fiestas Como lo que estamos haciendo Y hacer un Dicen no hay No un crew Un colectivo La neta de Pablo Fue la idea Pero los iniciales eran Esli tiene las cosas Mega tiene la fama Y yo tengo gente O sea así inició Fue Wonder Style Nosotros tres Fue un conjunto Un conjunto wey Un conjunto Tenemos cosas Hay que hacer cosas bien Así fue Fíjate nomás hermano Oye que plática Tan más interesante Pero bueno Ahorita nosotros regresamos Vámonos rápidamente Corte comercial Nosotros regresamos Si estás en el show del combo Bienvenidos a la sección de Mix Vamos a jugar al goloso O-O-O-E-E-S-L-E-D-J Vamos a jugar al goloso Vamos a jugar al goloso Amigos nuestros Así es como nosotros Estamos regresando Por supuesto en este programa El show del combo Amigos nuestros Hoy el día de hoy Nos está acompañando Un gran amigo DJ Esli Y nos está contando De pues ahora sí que Desde que inició Su carrera Y ahorita vamos Apenas a la Ni una cuarta parte Todavía no vamos ¿Verdad compadre? Pero bueno Déjame también decirte Que el día de hoy Te quiero invitar Todos, todos los viernes De viernes a domingo Por supuesto En el mejor lugar Mamma mía Mamma mía Terraza Club Por supuesto Ya te la sabes Ve a seguir Sus redes sociales Comparte Busca la cartelera De cada ocho días Ya te la sabes Ahí rápidamente En Face Y bueno Estábamos en la plática Acá con mi compadre Y Esli Que la neta Está buena Compadre O sea ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se unió Honduras Que duraron Pues sí duraron Algo broder ¿Cómo? Pues duró lo que Duran las generaciones ¿No? Exacto Entonces este Pues te digo Que empezamos Nosotros éramos Los principales tres Ese día Pablo dijo No tenemos un nombre aún No sabíamos ni qué Pero íbamos a formar Un equipo Y vamos a buscar gente Para hacer algo más fuerte Y buscamos a la antena Pero la antena nos dijo Que no Que él iba a ser el suyo Buscamos a Parra Y Parra dijo que no Que él también iba a ser el suyo Entonces Lalito Siempre ha sido mi amigo Yo metí a Lalito Mega Metió a Pedro Fuentes Ese mismo día Fuimos en mi carro Fuimos Lo buscamos Lo visitamos Va Y Como medio año después Pablo metió a Yester Y creo que éramos Nada más ellos Yester nos habló De un DJ Que se llama Raymix Y así fue como llegó Raymix Éramos nosotros Ya después Eso fue como La primera generación Ya lo que después llegó Pues ya fue más por Pues por amistad O por otras cosas Que no tenía que ver Con talento ¿No? George fue uno de los Que llegó por talento Pero los demás Eran como que por compromiso Entonces yo no me sentía Yo a gusto Dije ya Hasta aquí llegué ahí Eran llenos espectaculares Cuando se unía A Hunter Style Brother Y ahora sí que la historia está Y ahí es cuando empieza YouTube ¿No brother? Y ahí es cuando empieza YouTube Y empieza a marcarla Los videos Y todo eso Llega un año de Hunter Style Un evento que fue marcado Para toda la historia Yo creo que ni siquiera Este Una Una marcha al Zócalo Había un mar de gente Afuera del Stratus Brother Fue el primer aniversario Fue el primer aniversario De Hunter Style Lleno total Hasta la madre Pues que chido ¿No? Que se llenó Pero nuestro bolsillo Estaba vacío Es una realidad Que la gente no lo sabe Pero yo me prometí La semana pasada No decir ni una mendiga mentira Más en mi vida Ni por quedar bien Nunca he mentido Cosas fuertes Pero es una realidad Yo me salí Por cuestiones económicas Es difícil Pues que lo platiquen Pero me vale madre ¿No? Ya pasó Te digo lo que ya pasó Ya pasó Y yo sigo lo de acá Pero ¿De qué nos sirve? ¿De qué un lugar se llene Bien cabrón? Si te dan dos mil O te dan tal Entonces yo Te digo Yo no sé si maduré muy pronto No sé si X cosas Yo decía No esto está mal Yo tengo que hacer lo mío Porque estos manes No despiertan Pablito Mix Fue el único inteligente Entonces yo Ya no me sentía Como que a gusto Y decidí pues bye Hasta aquí llegué Porque de aquí para allá Voy a hacer lo mío Cuando uno le va Le va bien Está chido Pero si te va mejor que el otro Ya eres culero Y eso pasó wey Y a mí me empezó a ir muy bien Muy bien De la nada Yo no sé cómo Ya estaban todas las bardas De aquí a Texcoco De Esli Cada ocho días Y un tiempo de aquí A Tlava Esli 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 El día que yo me salí De Stratus Me sentí como si te hubiera dejado Una mujer cabrón Triste Deprimido Porque ahí está tu núcleo Tus amigos Gente que has convivido Por cinco o seis años Wey La gente que te grita En tu nombre Y pasar por los pasillos Y ay Esli La fama gusta La fama gusta Wey Y es lo que es Te llena el ego Wey Cuando me salí de Stratus Me sentí mal Dos meses Wey Mal 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 Me dejaron Me dejaron de hablar Los amigos Porque el gerente Les dijo que ya no me hablaran Y los amigos lo aceptaron Entonces yo fue cuando dije Estos wey no son mis amigos Y yo sintiéndome mal Por estos culeros Ese día Ese día que me salí Es algo bien cabrón Wey Porque yo me compré Mi primer audio lineal Wey Y me lo fui a gastar Y fui a pagar la escuela El día que me salí Dije Hoy tengo que hacer algo No puedo estar deprimido Ya estaba mi hijo Wey Tenía tres meses Dije no me puedo salir No puedo tirar Como a chillar Porque O chillamos los dos No Le dije algo Fui a pagar mis cosas Fui a pagar Hice Quise hacer un negocio Pero yo agarré mi bolsa El día Llegué a mi casa Y me dijeron que no había leches Ni pañales Wey Yo me quedé con la idea Que yo había dejado Como 30 mil pesos ahí Yo me quedé con esa idea Pero no me acordé Que los agarré Para comprar una iluminación No me acordé Yo la encargué Y la pagué Pero Juego fútbol con mis amigos Son online desde hace tiempo Y este La pagué Y no me acordé No me acordé Y llegué a mi casa Y me decían Es que ya no hay leches Ni pañales Que madre wey Agarré mi bolsa Y 50 centavos Es una boneda De 50 centavos No tenía más Y nunca he sido De pedirle a mis papás Oye es un paro No me gusta wey No me gusta Yo tenía en la cabeza Que mi papá Dice wey puede Y yo si le decía eso Le decía Lo voy a defraudar Entonces fue cuando Me sentí mal Y me puse de chingón A buscar trabajo Hay una etapa Hay un DJ Y saludos al Beckman Yo actualmente Le hablo cuando lo veo Pero no le hablo mucho Y ese wey Me tendió una mano wey Él Beckman Calumix Y Remix Me dijeron No te preocupes Nos vamos a ver Como esta semana Te vamos a conseguir trabajo wey Porque te acabas de salir De esa madre Y ahorita no tienes Y si wey Me consiguieron trabajo Beckman me dijo No te preocupes Vamos a abrir Él me metió una disco Que se llamaba El Menage Él me hizo DJ Residente En Tláhuac Empecé muy bien De aquel lado Junto con Calumix Calumix me dijo Wey no te preocupes Tú eres muy buen pedo Conmigo vas a trabajar Cada ocho días Y me sirvió No sé Tres meses Para hacer nombre De aquel lado wey Entonces ya era Fechas en Yo empezaban los convivios En esa Los convivios En Tláhuac Y yo tengo Un amigo Los del manicomio Los señores Vilchis Yo he trabajado Mucho tiempo con ellos Y me llevaban a tocar A Texcoco wey Y yo empecé a hacer Nombre en Texcoco Y San Vicente Y que elegí dale Y la cosa La mejor decisión Del mundo Que pude haber hecho Es decir No me siento a gusto Me voy de Stratus De ahí me empecé a ir Pero poca madre wey La neta yo entre mí Yo veía que me avanzaba Y ya veía como que la gente Se iba estancando Y dije wey wey Ya estoy avanzando Fue El Stratus para mí Fue el mejor lugar Que me dio nombre Y fue la mejor decisión Decir en este momento Parto de ahí Bye Fue de plano Es la mejor decisión Que has tomado Incluso ¿Te puedo decir que en la vida? En tu carrera pues No Si en la vida wey En mi carrera Como es que mi vida Es la carrera De dije wey O sea si es eso wey Si fue la mejor decisión Había dicho Aquí no valoran Lo que uno hace Bye Aquí Ahí Ahí todo empezó Y ahí se puso chingón Ustedes nos ven así Con cara Pero es que creo que Cuando estás con personas Que de verdad saben Una historia Y no es como Estarse alardeando A sí mismas Es como de Si tú habla O sea no hay ningún problema O sea tú Tú cuéntanos Que nos quieres contar Y es que hay un A ver si lo logro Plantear bien Que ustedes tal vez Van a decir Con DJs Que les hablen así De tiempo atrás Es decir no Pinche wey soberbio No Nada nos dice Que todo fue Porque el quiso Y que lo pensó Y que todo le salió De maravilla No Ojo Y creo que es algo Que no han entendido De todo lo que nos está contando Aquí hay una parte Muy junta De la humildad Y el saber Reconocer tu trabajo Que es lo que a muchos Les pasa Muchos se creen chingones Pero no tienen humildad Cuando alguien más Se les acerque Le dice ¿Sabes qué? Así no es Y otros Tienen mucha humildad Y se encajan de eso Otra gente Y no los dejan avanzar Entonces aquí es una parte De que si tú eres un chingón Ok eres un chingón Pero enséñale a la gente Que con tu trabajo Vas a demostrar Que eres un chingón Y no con ir diciendo Yo conozco a tal Yo hice tal Yo fui a donde Porque los lugares Donde he estado Y la gente Con que han estado No te van a hacer ¿Quién eres tú Si no te forjas un hombre Tú solo? Es algo complicado Pero la gente No lo capta a veces Hasta que Acaba de comentar algo Hasta el día de hoy Yo no soy el mejor La neta es que no Pero hasta el día de hoy La gente que es cerca Y veo que tiene talento La gente que sigo Abriendo la puerta De mi casa Sin que la conozca Así llegó Darek Así llegó Lalo X Te lo digo Porque son gente Que yo conozco Y llegaron Y no porque estén conmigo Se volvieron medio Yo no los hice Yo no hice nada Ellos ya traen un talento Y años atrás trabajando Llegaron acá Y hicimos Una química Entre varios UCL Entre X Y El que te pueda decir Mientras hay talento Yo no los hago Se junta algo Que realmente Las dos cabezas Piensan en hacer algo bien Y sale Y sale la neta Mucha gente dice Es que es Lee Donde van Mucha gente No sé Tiene la idea De que Es que es Lee Les ayuda No wey Yo nada más brindo Lo que ellos No pueden tener En ese tiempo Si yo tengo un estudio Pues ocúpenlo Reconoces el talento Cuando Debes de Si no hay talento Ni pierdo mi tiempo Wey Le digo Sabes que no No me gusta Y es que esto es Algo que decía Lo mencionaban Uno de los invitados Que tuvimos también Que era lo que Lo que decía El Cholo Fuentes Que mencionaba igual Yo no soy de las personas Que ayude a la gente Porque ah si si Ven te ayudo Luego luego No las de yo checo Primero y les reconozco Que son unos chingones Pero no por eso Les voy a poner Todo fácil Que es lo que tú Sabes saber Que ya tienen Un trayecto atrás O que sabes Cómo los vas a guiar Hacia enfrente Que es una pieza Clave Y no llegar a decir Ay quiero trabajar contigo Ajá y luego ¿Qué haces? No pues Quiero trabajar contigo ¿No? Pues sí El trabajo Mientras sea trabajo Vamos a trabajar Pero si es trabajo Con chupe Y hay viejas Bye No me sirve Así es este pedo De la música El alcohol Y las viejas O sea es parte Del núcleo Pero el DJ Que quiere progresar No se lleva mucho No he conocido Un DJ que sea bien pedo Bien mujeriego Y sea exitoso Que en México En México De hecho me acuerdo Mucho de una publicación Que hizo este Esli ¿Quién quiere trabajar? Pero Que no tome Que no chupe Que no se troque Y que llegue temprano De animador No De animador Y fíjate Pero bueno Vámonos rápidamente Un corte comercial Nosotros regresamos Estamos el día de hoy Con DJ Esli Y ahorita vienen Otra preguntita Que ahí viene Galenchu Pero bueno Continuamos Esto es el show Del combo Si bailando Ella se aloca Cuando el palo Ella la toca Es porque Ella quiere Que en la noche Yo le de Si bailando Ella se cita Cuando el palo Ella la timbra Es porque Ella quiere Que en la noche Yo le de con el palo Por eso me preparo Yo la agarro Y la jalo Le pongo música Suave de jarabe de palo Meclo con reggaeton Y ella empieza a meñalo Con la pierna a rozalo Sin darme cuenta El pantalo Que empieza a quitarlo Se pone cariñosa Y ella empieza a sobalo De arriba a abajo Ella no para De quitarlo Hasta para allá Si bailando Ella se aloca Cuando el palo Ella la toca Es porque Ella quiere Que en la noche Ella quiere Así es como nosotros estamos regresando Gente bonita, gente hermosa Bueno, pues antes que nada, gracias por estar viendo Por supuesto el día de hoy, el show del Combo Y también, pues hoy estamos con una buena Entrevista rica, sabrosa Amena con DJ Esli Esli Ya me contaste compadre Lo que fue Jonder, el como inició Pero hoy en día Hermano, pegaste Te has consolidado Te has mantenido Vigente Y que el día de hoy, yo me puedo atrever Ahora sí que lo puedo decir con toda seguridad Has llegado A todo el mundo, brother A todo el mundo Hay poco a poquito Sí, ya con mínimo El objetivo de pegar una canción Ya mundial Ya está Ya está No en todos los países del mundo Pero en los que la música latina suena Ahí está mi canción ¿Cómo se llama? Saxo Suelta Saxo Suelta Es una canción que hice con mi amigo Darex Otelo Lo hicimos los dos Hace tres años En la casa de mis papás En un estudio que yo tenía Ahí la hicimos Y hasta el día de hoy pegó Bueno, ya lleva dos Como año y medio, dos años pegada Pero hasta hoy se reconoce que es de nosotros dos Brother, pero ¿Cómo fue esa transformación del reggaetón Al electro? Mira Te voy a ser bien sincero Yo hacía cumbiatón Y no me gustaba hacerlo, güey Nunca me gustaba hacer cumbiatón Llega el momento que con el tiempo Le agarras el gusto Pues porque Lo tocas cada ocho días, güey Y lo tienes que hacer bien Pero llegó un momento en que yo perdí el gusto, güey Y de un proyecto armaba tres rolas Nada más le cambiaba la melodía Y era lo mismo Y una vez fui a tocar reggaetón Y llegué con mis cosas de cumbiatón Y ahí no jalaba, güey Y dije Estoy haciendo las cosas mal Lo estoy haciendo por negocio Y no por gusto Cuando a mí me gusta otra cosa Y ese día dije Yo no vuelvo a hacer esta cosa, güey Jamás Empecé a hacer reggaetón Pero realmente el reggaetón Estaba en ese tiempo bajo Entonces yo con lo que hice con el cumbiatón Te estoy sincero Me sentí algo vacío En lo que estaba haciendo Ganaba dinero Pero no me sentía 100% lleno, güey Es una realidad En ese tiempo, yo antes del reggaetón A mí siempre me ha gustado la música electrónica Siempre, siempre Yo me iba a las fiestas de Marc Alvarado Cuando yo estaba en Stratus Pero a escuchar Ahí me encontraba varios DJs Me iba a las fiestas de Lías Porque me gusta el reggaetón DJ Lira Saludos, cabrón Lira fue el primer DJ que me dejó tocar en una disco Lira Lira fue el primer DJ que me dijo Güey, vente aquí a practicar Pero yo nada más que una vez Y después yo decidí Mejor, dije no Si me están dando la oportunidad Mejor me preparo Y el DJ que esté seguro Voy y lo hago Entonces Lira es un DJ Representante de Del reggaetón Perdón, del electro Y yo le dije una vez Oye Lira, quiero tocar Ya tengo música Pero necesito que me orientes Y quiero tocar música electrónica, güey Y me dijo Güey, es difícil Porque tu nombre ya está bien pesada En el reggaetón Cámbiatelo Dije Madres En ese tiempo Conocí a un DJ Que se llama Eddie Silva Que es primo de Gio Y de Hansi Silva Los famosísimos Gio de Silva Saludos, cabrones Hay visto que están haciendo Me gusta un chingo Yo también hacía en radio Y tenía entrevistas en mi casa De hecho, sí, carnal La neta Gracias a Huerzo Y a Yacer Lo aprendí a hacer, güey Entonces yo Hacía esto en mi casa Y yo invitaba a Gio Vamos a hacer una entrevista Que nadie lo echa en el electro Y me hice muy amigo de Gio Y de Hansi De Mecierra Y de Lira Hacíamos un pedo de entrevistas Por lo mismo Ya tenía este güey Su estudio Sus cositas Y tenía con qué hacerlo Bla, bla, bla Pero cuando yo quería Que me metieran Ya hice amigos con ellos Cuando me quería Que me metieran A una fiesta de electro Pues no se podía, güey Porque realmente mi nombre Era pesado en el reggaetón Ajá Entonces Las puertas Te soy sincero Se me cerraban así No Güey, méteme al flyer No Entonces yo dije Bueno Fue difícil Sí, güey Dije Bueno, soy muy pendejo Tengo mis cosas Las puertas se me cierran Pues abro la mía Fácil y sencillo Tengo audio Tengo escenario Tengo cabina Tengo música Actualmente tengo un poco De capital en mi bolsa Hago una fiesta Y contrato al DJ Má chingón De música electrónica Que hay Que era Gozo Gio Y Lira Y son mis amigos Dije, güey Les pago su billete Lleno mi fiesta Y punto, güey Ya no te ven como un amigo Ya no te ven como Pinche güey Nada, porque me decían Neta, güey Ellos no Pero los otros DJs Toda la pinche escena De música electrónica Que saben que me dijeron Que era naco Por tocar reggaetón Huevos Neta, güey Neta 20 DJs Más de 20 me decían Pinche naco, güey Toca reggaetón Pero yo Mira, güey Es que yo nunca me he vestido Siento que nunca me he vestido Así como De hecho nunca se vistió Como Goguita Y no Lo mismo Porque yo creo que Me encantaría decirles No, claro Pero yo ni siquiera Estaba figurado En esa época Entonces sí Sí, no Entonces yo Toda esa gente Que me decía Naco Y que no lo podía hacer Me dio como que Me pegó en el orgullo, güey Y hoy te dice Amigo, ¿cómo estás? Esa era una parte Que te iba a decir Y no es a la fecha O bueno, desde hace tiempo Porque sí Tienes tu trayectoria Que te ha llegado Alguien que de momento Te dijo Ay no O que te hizo el feo Y ahorita Y es como Ay amigo No te acuerdas de mí Creo que todos Nada más Lira Gio Hansi Gozo De renombre Bueno, de los que De la zona oriente Que me apoyaron Los demás Eran como Caja O sea, no me decían Este Los que me decían Naco Ya ni existen Creo O tocan Y la neta Pues no se entienden Pero así Que yo les puedo decir Estos cabrones Me ayudaron Me ayudaban En el conocimiento musical Pero no me podían Meter a un flyer Porque yo no figuraba En el flyer, güey Realmente No podían ayudarme Si yo no hacía las cosas No me podían ayudar, güey Entonces fue cuando Yo hice las fiestas Gracias a también A Eddie Silva Que es su primo de Gio Y me dice Güey, tú tienes las cosas Yo tengo gente Vamos a rentar un lugar Hicimos unas fiestas Pasando El puente de Del 14 Hasta la madre, güey Hasta la madre La fiesta Yo toqué electro Toqué chingón ¿En el saloncito negro Que tiene cuadritos blancos? No, no, no Fue uno Rentamos un jardín Ah, ok Te vas dando una anécdota En ese momento Ya jalaba UCL, güey Y yo dije Güey, una fiesta de electro Se aburre toda la fiesta Que meter un güey de reggaetón Le dije UCL Vente, güey A tocar Pero no le pusimos UCLito Mix Dijimos que un DJ de Colombia Y que la chingada Y UCL aparte estaba chiquito, ¿no? Sí, tenía 14, 15 Entonces Trajimos que un DJ de Colombia Yo le hice un spot ahí Que desde Colombia Y UCL tocaba Güey Nadie conoció UCL Pero UCL tocó Y no era de Colombia A ser UCL Esa fiesta nos fue muy bien En esa fiesta Eddie Silva Metió a Roger El del Black En la barra, güey Nos fue chingón Y Roger Ya mis amigos de Roger, güey Me dice Oye, este Vamos a hacer otra fiesta Vamos a rentar un salón Buscamos un salón Lo rentamos Que ahí fue la La primer fiesta De la mansión Schiller, güey La rentamos nosotros Y ahí hicimos La primer fiesta De música electrónica Hicimos dos Hicimos tres Llenas Ahí hice amistad con Roger ¿Por qué? Porque pues como ya sabía De iluminación y así Roger me decía Oye, tus lucecitas Se ven bonitas ¿Dónde las compras? Ya le pasé el contacto Me dice amigo Tal, tal Nos fue muy cabrón Muy cabrón en las fiestas Entonces con ese trayecto Los compañeros ya no te veían Como el naco, güey Te decían Ese güey hace fiestas Y paga Y ya, güey Ya figuré Ya, ya Ya empezaba a hacer mi musiquita Que me costó mucho trabajo Y con el tiempo Me acuerdo mucho Que iba hacia una fiesta Que iba a hacer Y vi a Darek Sotelo, güey Ese güey es mi amigo Y con él hice una canción Que se llama Suéltate el dembow De Cumbiatón Que era DJ Cachis No, ese güey Ni le enoja, eh Lo vi Y creo que el güey Se acababa de separar Y con su mujer Le dije Vamos a una fiesta, güey Y llegó a la fiesta Y le gustó la música electrónica Y este cabrón Sabía hacer música Entonces nos hicimos Dijo Ven, te caes a la casa Vamos a hacer música Y empezamos a hacer música Y música Y música A lo mejor nuestras canciones No sonaban Decían no son de ellos Pero ya decían Este es un cabrón Que está haciendo música electrónica En ese tiempo Gozo llegó de Colombia Y yo tomé un curso con Gozo Me cobró como cuatro mil pesos Por dos Clases, güey Entonces cuando llegó Gozo Me dice Oye, güey Haz una base de electro Y yo venía de la escuela Me venía durmiendo Me estaba enseñando Y me estaba quedando dormido Mi objetivo era conocerlo más, güey Conocerlo más Y ser su amigo Entonces cuando Me acuerdo que se fue A comprar la despensa Con su esposa Y cuando llegó Ya estaba la canción Casi hecha Y dice Pues no que no sabes Ya le dije La neta Mi intención es venir a aprender Yo ya lo sé hacer Pero es conocerte, güey No, me lo hubieras dicho antes Que no sé qué Y que la chingada Me hice muy amigo de él Él me llevó a Cuernavaca Me llevó a Toluca Me llevó a tocar a Puebla A un chingo de lugares Y cuando ya me veían La neta Muchos exponentes Con Gozo Y con Gio Pues las puertas Ya se empezaban a abrir Ah, ese güey Se junta ahí Y hace fiestas Y hace canciones Entonces fue difícil Pero fue bien chingón, güey La neta estuvo Supiste por dónde llegar A ese camino Toda la vida, güey Lo he sabido Desde que empecé Desde reggaetón Electro Siempre le he pensado Antes de hacer las cosas Siempre lo piensas Lo mentalizas Y ya después dices ¿Ya estás seguro? ¿Ya te sientes seguro? ¿O mochigarle? No, siento Pero no pienso Que la persona de allá No tiene Y que yo tengo Que le puedo ayudar Para que me ayude Y yo le ayude Y así ya no pesa Ya no pesa el trabajo Ahora sí que Sabes trabajar en equipo Es una con otra Y dice, güey Tiene lo que yo no tengo Y él tiene lo que yo no tengo Y a los dos nos sirve, güey Y ya llega ¡Wow! No, no, carnalado ¿Saben qué? Esta entrevista Se alarga dos horas, compadre De hecho no les habíamos dicho Pero este es un especial De aquí Un especial de Esli Ya Vamos rápidamente A un corte comercial Nosotros regresamos El día de hoy Con DJ Esli Por supuesto Ya, ya, ya Casi ya Ya mérito Ya mérito Regresamos, muñecos Nosotros continuamos Estás en el show del combo Regresamos Toma Alemón Ya tú sabes Toma Alemón 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 Dale, bajando, como le gusta el Paco. Tra, bajando, no te quites, dale. Tra, bajando. La, 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 la. Soy un tíder, eh, pon los brazos y darle dos te círculos hasta que te han paso. Soy el tíder, eh, el flow bacanazo. Este es muy mi casa, falta tú tu comazo. Amigos, felicitados de regreso aquí en el show del Como, de verdad estamos súper contentos, estamos en el helado de verdad con esta plática, creo que pues no sé, no sé si decirles yo creo que ha sido una de las mejores entrevistas que hemos tenido, de verdad estoy muy muy contenta, así que vamos a seguir estos son exclusivos el mejor especial, acuérdate que el de hoy no va a ser programa, va a ser especial de DJ Yes, Linaz aquí. Nunca había hablado de esto, hace mucho el Mixman me llevó una entrevista en DJ Scott TV y todo esto soy bien real, todo esto que lo que dije hace 10 años es lo que me está pasando ahora desde que quería estudiar, la carrera entonces, creo que nunca había hablado tanto madre no carnal, simplemente se habla lo que se vivió y la realidad ¿no? o sea, para que escondemos las cosas y te lo agradezco un chingo, no sabes cuánto rey te voy a hacer pero mi Esli estábamos en la plática, estábamos comentando del cómo llegaste al electro, empiezas a hacer tus fiestas pero mencionan a DJ Esli en una fiesta importante de un señor yo cuando conocí yo cuando dije de un señorón no, de un señor un cabrón hecho y derecho güey bueno su aspecto güey es de otro bando ¿no? pero es un pinche batísimo es un güey cabrón yo estaba haciendo mi servicio social en un centro de salud y como a las 11 de la mañana me en una fiesta anterior que hice esta persona me escuchó tocar y me dijo que me marcó eso fue un sábado y me marcó un lunes me dice oye te voy a decir por qué les platiqué al comienzo que yo tenía una cabina pay un air mil yo se la rentaba güey pero él ni siquiera sabía yo quién era porque el intermediario era otro o sea pero yo ya tenía ese contacto porque yo iba a las acuamanías y este pedo porque les rentaba mi cabina entonces ya tenía algo que ofrecer güey en ese tiempo ya cuando pasó a este año estoy en el servicio y me marca esta persona Isabelías Hernández saludo cabrón te quiero en chingo me dice Elías hable Elías te vi tocar en la fiesta que hiciste digo güey yo te rentaba mi cabina y dice desconozco güey si me la rentabas o no es su palabra de mi compadre desconozco desconozco güey quien seas te vi tocar me gustó y la siguiente fecha quieres hacer el warm up de mi fiesta y yo dije güey si me late y él te lo puede decir yo le dije cuánto me vas a pagar no le dije si gracias voy ahí voy cuánto me vas a pagar mi trabajo yo ya lo viste creo que vale tú dime cuánto hay y yo voy a estar ahí pero yo tengo un hijo que mantener y si me salgo es porque voy a regresar con dinero a mi casa si no me sigo haciendo donde genere me dijo güey y me dijo nadie nadie me ha dicho con esos huevos y me dijo nadie te ha tenido esos huevos como tú para decirme que cuánto me vas a pagar una fiesta de Elías es quieren estar todos pero cabrón te los ganaste te interesa tanto dije sí fui guarnopé tres horas güey tres horas de música electrónica guarnopé tres horas la siguiente fiesta ya no me dio guard up me dio otro horario en la tercera fiesta ya me dijo güey tú vas eres eres parte de mi equipo güey tú vas a tocar en todas mis fiestas tú vas a hacer esto ya fue cuando le dije tengo audio si quieres te rento y así hicimos más mancuerna pero él me dijo güey tú eres un cabrón que va a llegar bien lejos en esta industria dije bueno me lo está diciendo un representante de las fiestas pues algo bueno dejo de tener ahí fue donde esly en las fiestas de música electrónica no grande no era un pinche esly es del chingón ya tenía público pero era el público del reggaetón ya me veía en las fiestas de electrónica yo no soy un día que toque un solo género y nunca lo voy a hacer mientras tocaba música electrónica yo nunca me salí del castillo del abuelo tocando todos los domingos reggaetonas el día de hoy lo sigo haciendo sigo yendo al castillo del abuelo así me pagan poco me pagan mucho yo estoy agradecido con esa gente que me dio de comer cuando yo no tuve entonces yo ahí voy a estar siempre con el reggaetón y con el electro y la neta yo me propuse ser un DJ reconocido en los dos lados y ya lo estoy logrando y pues más que nada lo has demostrado también en en tu sello si que es candela music papi que candela music no se enfoca nada más en el reggaetón pues no ya creo que ya con lo que hemos logrado ya ya este porque ya es muy global ya hay muchos contactos y yo soy sincero el sello de candela music lo pegó cielito mix por su nombre y los demás hacíamos cosas de talento para que lo mostrara para que nos pudiera ayudar no nos podía ayudar si nada más mételo o sea hicimos un equipo pero cielito mix es el principal fuerte güey el del nombre actualmente ya él nos ayudó a cada quien a hacer cosas y que nos vieran por cosas que hacemos y ahora es de nosotros salir adelante la neta él si conocen candela music si conocen esto y las canciones es por el cielo y no por mi eso es una realidad era lo que comentabas ese rato fueron un grupo de amigos si hasta el día de hoy un grupo de amigos que por ejemplo en 100 style hay personas con las que te sigues hablando jester yo metí a jester a candela yo fui a su casa le dije güey tú eres bien talentoso vamos a comer unos tacos y vente a trabajar con nosotros porque tú tienes cosas buenas no porque estás en tu casa haciendo no sé qué güey vente a hacer música y pues ahí anda con nosotros candela music un sello que se va a mantener vigente no nada más por el género del reggaetón porque candela es un estudio de música brother y el chiste de esto es hacer música pues yo creo que todo lo que empieza algún día va a acabar eso no es una realidad que toda la vida vamos a estar juntos y nada la amistad va a perder siempre va a estar la amistad toda la perra vida va a estar pero no que estemos con el sello porque es algo que nosotros no podemos no extrae nuestra decisión güey para pronto este nuestro objetivo no es que cada quien llegue a un punto lo más alto que se pueda actualmente por la cuarentena no hemos hecho como que tanta música como que promoción porque las canciones a mi parecer duran dos meses y se acaban es bien difícil hacer un hit y el que lo logre hacer pues que chingón pero también es una realidad que tenía otra gente que salir que gracias a Dios y llegó Matt Fuentes fuerte y dijo güey sacó otras rolas y ahorita está llegando Yelcrab y está llegando Alu y están haciendo canciones fuertes chingón cabrón que chingón porque íbamos a hartar al pueblo de Candela Music todo llegó un momento que ya iban a ser otra vez estos güeyes ahorita ya hay más exponentes que chido da que chingón porque es gente que yo conozco desde hace años Matt Fuentes yo lo llevo a tocar al Stratus me explico de mi boca César Mix César Mix el Matt Fuentes y el Mix Fuentes y todo lo que sea el Fuentes es un cabrón bien duro le tenía que llegar algo y cuando él llegó con la gente que está pues güey ahora me da un chingo de gusto verlo bien verlo realmente que su talento le esté dando lo que merece güey la neta oye brother y más que nada bueno como comentábamos hace rato te tocó ver muchas generaciones y más que nada a DJs que así como subieron también bajaron pero ¿tú cuál crees que sea la clave para mantenerse? así como tú a ti te ha pasado ¿cuál es la clave para mantenerse en el género en este ámbito? Primera güey en el género y en la vida yo creo que si naces para algo dale ahí güey no andes buscando tropedos y eso te llena hazlo porque es natural digo yo me paro y veo a mi compo y nunca me voy aburrida a abrirla es algo natural pero si tú lo forzas si eres DJ y por moda vas a durar dos años porque realmente no te nace güey si te nace lo vas a hacer con gusto y la neta es algo bien la neta hasta la puedo cagar ¿no? porque a este güey no le pago ¿no? pero yo toco y me pagan bien y la neta si pues por lo que he hecho me pagan pero neta que si no me pagaran lo seguiría haciendo a lo mejor hasta en mi casa porque es algo que a mí me gusta güey me va bien me pagan y si no yo creo que seguiría tocando no sé en dónde pero dentro de la música tengo que estar ah güey porque es lo que yo creo que si lo dejo de hacer pues no sé güey yo creo que si me muero güey la neta algo tuvo muy cierto que bueno tú nos mencionas bueno ayer ayer me estabas contando ¿te gusta el reggaetón güey? un chingo ¿te gusta lo que haces? sí un chingo pero tú me contabas algo de que luego ya de tanto de escuchar tu rola dices ah ah miren si me gusta el reggaetón pero yo creo que como es todo ¿no? hay veces que ya vamos a comer y te reconocen y la ponen en la bocina y dice hijo de su madre la acabo de tocar ahorita hay cuarentena pero dice hijo de la madre la acabo de tocar diez veces a la semana y tiraba un show con Michael y la cantó cinco veces y diario está en mi casa y la ponen y realmente tú cuando vas a comer no quieres música quieres paz no quieres ruido y pues si te llega a caer pesado pero de eso a no sonar no pues que me caiga pesado toda la vida güey sí a fuerzas pero bueno gente bonita gente hermosa nosotros ahorita regresamos en verdad esta plática está muy muy pero muy buena en verdad este nosotros ahorita regresamos vámonos rápidamente a un corte comercial esto es el show del combo estás en Mamma Mia Tropical Club nosotros regresamos muñecos ¡Suscríbete! 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 Es que es lógico ¡Suscríbete! 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 se podría decir que la vieja escuela junto con muchos que les ha pasado esto, ¿no te ha llegado a ser alguien que de verdad te castre, que sea pues un chavito o algo así, te quiera venir a explicar a ti lo que antes era la música o lo que debería de ser la música? Yo creo que a cada evento que llegas hay un chavito que lo tienes aquí cantándote sus canciones, y güey escucha, y la neta es que sí pongo atención, cuando tengo tiempo sí, dímelas, y ya cuando veo las letras bien, güey, apunta mi número el lunes, a ver si tal, pero ya cuando empieza, mami te cachonda que encuérate la tanga el que sigue, porque es algo que un error que yo ya hice hace mucho tiempo y que no lo voy a volver a cometer entonces es bien difícil que un chavito, es muy difícil encontrar un chavito que traiga porque realmente necesitan la experiencia, es más fácil agarrar un güeya con experiencia que ya sabe que fue pegar y ahora estar en el piso que medio levantarse, ya no la va a cagar igual, entonces pues por eso que los que estamos en Candela estamos pues somos amigos de hace tiempo Uciel, Habano, Malafe Yester, yo y que no son chavos de hace dos tres años, que no que no se le han pasado de que ah voy a ser DJ pues yo creo que los que fueron Daniel es el único y Chino que siguen ahí en el pie los que algunos estuvieron y ya no están yo creo que están pasando por el problema que nosotros pasamos, que se nos va el ego pero el pez cuando ya se acaba el problema, la fama es güey, ahora que hago tenía dos productores, tres productores que me hacían música, ahora estoy yo solo quien me la va a hacer, no a la misma en este caso Uciel que es una persona que no creo que nos tiene que decir pero que dice ahí está el capital ahí está para el video ahí está la promoción ahí está todo no es lo mismo que un güey te diga toma en el video nos gastamos ciento y tanto o sea que diga puta tengo que juntar cien para ver si sale y si no pega pues se va a la basura este ámbito de la música para empezar a pegar bueno para primero para empezarte a producir como artista es un capital y como tú lo acabas de mencionar es un arriesgo es un volado si siempre si confías en lo tuyo si no te va a gustar y a lo mejor va a estar contigo mismo bien pero la realidad es otra brother pues si tú cuantas veces has dicho porque me imagino que igual te ha pasado ¿no? de que inviertes y mamón pues yo creo que la inversión desde la mentalidad de hacer una casa y hacer una casa productora pues güey la gente no llega a grabar en la regadera güey ni no llega a cantar en el celular y toma o sea ya llegan a algo yo creo que desde la imagen desde que la gente ve ah güey si le están metiendo ya vales porque la neta es una realidad es como te ven te tratan si te ven mal te tratan mal si te ven bien te tratan bien si él me enseñó esa madre yo no soy mucho de usar ropa y marcas la neta porque pero yo vi a Uciel que invertía una cantidad de algo en su ropa dinero güey que no lo tenía es una realidad no lo tenía o sea güey es que lo tengo que hacer porque tengo que estar a un nivel güey porque si no y yo lo entendí güey dice y aparte de todo pues me gusta güey o sea no lo estoy me gusta si yo quisiera invertir en otro lado yo le dije estás mal güey primero esto y la casa y tu casa o sea güey todo llevo un porqué y yo neta de ese chavo yo he aprendido madral güey la televisión güey te soy sincero la vez que yo he ido con el capi he ido para allá he ido para acá es porque él no ha querido ir güey el contacto ya está pero dice no güey a mí me gusta ser un productor yo me gusta hacer música yo no soy comediante yo no soy otra cosa güey el día que me invitan es porque realmente van a valorar lo que estoy haciendo o porque ya hice una amistad o porque hay algo que me haga ir pero así como que ven y que te metan en el blooper de los últimos dos minutos del programa dicen no güey y yo al contrario no pues vamos la tele y he aprendido cosas que realmente sí es cierto que un chavo más chico que yo güey tiene 23 años yo tengo 31 me ha enseñado cosas haces un núcleo que aprendes por eso Candela está está centrado güey cuánto hate no hay no importa o sea no importa el hate no importa eso está chido al contrario la neta hay que esperarnos a que las cosas se den que peguen las canciones todos los que tengan que pegar y si Dios quiere vamos a pegar una a nosotros y si no neta que estamos disfrutando un chingo el trayecto hacia lograrlo güey y es que sobre todo hablan del hate pero del hate que les tira la gente pero creo que cuando te están tirando más hate te volteas a ver así como de a ver quién quién lo está tirando y te das cuenta que no ha hecho nada que no sabe nada que es una bronca o te quedas con cara de neta o sea neta me estás criticando a mí porque yo o que ya lo vivió y que aún así sigue cargando porque yo lo he escuchado mucho con Uciel o sea pues digo nos vamos casi de la edad entonces siempre es como ay es que Uciel ay es que esto y lo otro digo creo que muchos chavitos de los que andan ahorita buscando que los entrevisten y así o sea Uciel ya tocó hasta con la tracalosa amigos que creen Uciel está logrando cosas bien duras duras ahora ni siquiera sé cuando me tiran porque me tienen bloqueado wey me dicen los chavitos pero bueno ahorita continuamos con los haters no especial de Sly 2.0 continuamos bueno rápidamente un comercial nosotros continuamos helados helados yo yo roll ven y conócenos helado a solo 15 pesos deleita tu paladar con nuestras diferentes especialidades como plátano salsa mora galleta oreo fresa mamey kiwi piña y café con fruta de primera calidad porque los mejores rollitos de helado están en esa helados yo yo roll helados frescos recién hechos al momento visítanos en amanecer ranchero número 170 colonia benito juárez próximamente en farolito y cuarta avenida helados yo yo roll a solo 15 pesos amigos nuestros así es como nosotros estamos continuando hoy en la entrevista con DJ Sly una entrevista que déjame decirte que la verdad fíjate yo cuando fui a grabar a una fiesta de Elías Hernández cuando te dije de la primera entrevista y quiero mandar un saludo a mi gran amigo al Pumbín a este Dash porque nos enfocó requete bonito y no pudo y después bueno pasó algo con esa entrevista a ver hermano pero cuando le comenté a Sly ay hermano nuevamente estoy armando el proyecto que onda me dijo papas vamos a darle y el día de hoy se están destapando muchas cosas hermano que bueno que bueno nunca había hablado tanto no carnal lo bueno que no te prometiste decir mentiras papi ah si yo tuve ahorita tuve unos pedos por mentiras hasta piadosas o no se pero dije no güey mejor no mejor no mentiras ni una las de tampoco voy a mentir que ya no voy a hablar de ninguna otra entrevista de estos temas de ahorita para que no me vayan a estar diciendo es la realidad es lo que te decía ahorita yo la dije tengo que hablar porque hay miles de cosas dije lo voy a hablar últimas a tal no lo voy a volver a comentar en ningún otro lado este que otro lado y ven y entrevista mientras sea de mi carrera de este día para adelante que vas a hacer si pero de aquí para atrás ya no pueden hablar más ya no porque porque como ayer lo mencionábamos ya pasó como comentabas hay chavos que se enfrascan no brother como que se enfrascan con el tema y ya dice chavales como que chavales y se cierran tirando su show que uno luego ni siquiera sabe como decía lo tienen bloqueado y ya después es como que alguien más oye te andan diciendo esto y tú así y quien es este lo que pasa es que se enfrascan porque fue el éxito que tuvieron y ese quedó el recuerdo y siguen hablando de eso anterior si tuvieran un éxito actualmente no estuvieran tirando y estuvieran disfrutando sus logros era lo que comentabas no o sea de mi pueden hablar lo que sea sigo ganando sigo vigente es que fíjate que hasta ahorita la entrevista puede notar mucho como que me le pongo mucho interés pero no wey te digo nunca he hablado de que tiran así hasta ahorita wey es la primera vez y creo y la última que lo va a hacer pero no wey la neta le estoy sincero mis redes sociales ni las manejo yo wey la neta yo me enfoco a la música a mis amigos mi hijo este en este caso pues este la persona con la con la que estoy me echara mucho la mano y no me enfoco no sé del hate wey no sé del facebook yo nada más veo mi instagram y quien me pone comentario gracias gracias por apoyar mi música y es lo único que hago no sé quién toca no sé no sé dónde tocaron que no lo sé si me lo encuentro en un evento ya sé que está tocando pero no sé más allá sé de kerry porque pues cabrón los conocí con ustedes por eso me interesa porque fue mi amigo y estuve en mi casa trabajando sé de yazo porque mi hermano trabajaba en el salón y por ver a mi hermano tocar ahora yazo ahí anda haciendo sus cosas son gente que no que sé porque tú hay una amistad de tiempo pero gente nueva lo único que le deseo es un chingo de éxito no otra cosa wey no que si la pegó y si no la pegó y si la canción no sirve vale madre si la canción pegó es porque está buena así la critiquen está buena wey por eso la bailan y está chida y ahí se va a quedar al final de cuentas ¿tienes alguna experiencia con Candela con tu gente de Candela que digas no manches una experiencia que sea divertida vamos a empezar con la divertida porque siempre contamos la mala primero pero una divertida diría la mano cada día es un episodio la neta pues mira la mayor experiencia que hemos tenido la primera fue los 40 principales en wey 90 mil personas no porque llenó Candela sino porque era un festival era un festival de la radio pero si le gritaron más a Uciel que a todos los artistas entonces Uciel está pasando lo que le pasó a Pablo es el más querido y también puede ser el más odiado porque tiene un éxito y eso es algo legal que que pues no se puede hacer esa es la mayor experiencia cabrón y que nadie lo va a tachar porque todos lo vieron nadie puede hablar nadie puede hablar yo creo que esa fue la mejor experiencia la segunda así para mí el otro de los 40 en Puebla y los Coca-Cola Flow Fest entonces para mí a mi Esli la mejor Coca-Cola Flow Fest la primera yo les estaba antes de empezar mi evento había 30 personas mi set wey no manches yo dije no mames tanto año 20, 15 años esperando este pinche momento para que nada más ir a mi hermano a mi papá a mi primo a mi amigo el pollo y dos primos ahí y como otros 30 que verga nada más vine a la neta esta es mi realidad soy un pendejo no me siguen eh pusieron los visuales atrás de mí y yo le dije a mi animador Rubik's wey la neta mis bailarinas y eso siempre apoyándome este sol saludos siempre Esli tú puedes si este pedo se cae no te preocupes yo te conocí porque yo en la secundaria bailaba tus canciones tú eres Esli tú no te preocupes tú la vas a aprender si no es aquí en otro o sea los ánimos que tuve de parte de mi equipo poca madre wey la neta y cuando digo ponen en mi visual neta es algo que nunca se va a olvidar yo veía a la gente corriendo hacia el escenario wey cuando en el escenario de al lado estaba Anuel y estaba terminando Ozuna wey y en el principal estaba de la gueto creo que verga si la gente si me dice y todavía tú volteabas no y si estoy en el que es ah no no es algo bien realidad a mi la fama no me importa wey pero si ese era el lugar de darme la cuenta si yo estaba haciendo las cosas bien o realmente estaba por Uciel esa es una realidad wey estoy por mi o estoy porque estoy al lado de este men si tiene que ver mucho que me den me escuchan por Uciel eso es una realidad pero dije este momento es mío de yo tocar y ver si hay gente que aquí se va a parar y wey oía a la gente correr y correr puse el intro wey y la segunda canción en la carpa estaba a reventar wey a reventar wey a reventar a reventar a reventar wey chingón yo nunca me lo creí wey neta ese día no sabía si llorar si reírme si concentrarme la piel chinita yo nada más volteaba a ver y no me acuerdo que nada más volteaba a ver a mi papá y me dijo ya lo hiciste algo así wey y dije a huevo lo lograste ¿no? sí era lo que te iba a decir ¿en qué momento tus papás se dieron cuenta como de de lo famoso que eras? porque generalmente siempre pasa eso con los artistas ¿no? que tú dices no pues yo soy artista y tus papás me preguntaron apenas que si era tu mamá y tú pues sí ma pues estás viendo ¿no? mira te voy a decir algo que es bien real y hasta el día de hoy yo no me siento un artista yo no me siento famoso yo no me siento yo ahorita Val de Mente que está atrás de cámaras y es mi amigo yo conocí Val de Mente hace años y yo soy el mismo ahorita y ayer y antier y a ti igual y a ti no te he conocido hoy te conozco y cuando te va a ser el mismo persona yo no soy artista yo soy un humano que le gusta hacer lo que hace y tuvo éxito y qué chido y si no lo tiene lo voy a seguir haciendo o sea no me siento mi papá él se da cuenta se dio cuenta que yo empecé a tocar porque él trabaja así que está paluca trabajaba ya se jubiló y veía las bardas y me decía oye es que todo todo el camino hay bardas y dice tu nombre sí y en el trabajo dicen ay que no sé qué y y los hijos del hijo escuchan la música y el hijo es de mi hijo y así yo eso es cuando yo me doy cuenta que mi nombre suena o mi música suena porque mientras estoy esperando la consulta están escuchando saxo suelta en el teléfono suena el ringtone y traen saxo suelta suena tal y traen de en el tono bueno las canciones que he hecho con Uciel y ahí es cuando me doy cuenta cuando los los conocidos dicen que me dicen me dicen en el trabajo o equis cosa yo conozco al que hace las canciones ese era mi amigo de hace tiempo o es mi amigo de hace muchos años o sea eso es porque yo sé que si llegas a un evento donde te pares te van a pedir fotos te van a pedir esto eso es lo normal pero ya que en la calle gente que no se dedica al género te reconozca es a huevo ya lo hice ahí pero yo sigo siendo igual con tu hijo has tenido alguna experiencia que o sea porque obviamente decir si sabe quién es su papá pues si no eres tú pero en cuestión de la música él se ha quedado así con cara de ay mira mi hijo es una persona bien inteligente fue un niño que nació súper dotado en cuestión de que es muy inteligente aprendió a leer muy chico caminar el inglés todo lo sabe investiga diario es una persona muy tranquila pero el diario sabe de todas las canciones sabe de los seguidores sabe de esto sabe de lo otro la sacaron esta él sabe todo en pocas palabras casi casi ya maneja tus redes sociales pues yo creo que algún día lo va a lograr hacer pero yo no quiero como que y él tiene que decidir la vida que le toca él si quiere ser youtuber pues sabe que su papá lo va a apoyar toda la vida él sabe que si que si quiere ser otra cosa pues su papá lo va a apoyar siempre lo que quiere hacer pero en cuestión de musicalmente yo sé que él está orgulloso de lo que yo hago porque siempre pone llegamos a la casa y pone la canción en el youtube pues mi papá siempre mi papá yo sé que está orgulloso de su papá yo lo sé y digo bueno bueno musicalmente y si él quiere hacer lo que yo hago pues qué chido pero que él forje su destino él va a decidir lo que le gusta hacer no porque su papá tenga nombre en la música quiere decir que yo le voy a decir mi hijo va a tocar ahí porque es mi hijo no no él verá su felicidad y él verá lo que quiere hacer y pues si voy a luchar por apoyarlo y que le cueste menos trabajo el camino sí pero él va a decir lo que quiere hacer en cuestión de música ¿qué les puedo decir? con él escucha la música que creo que todo el mundo escucha es una persona normal él no está metido ni quiero que se meta en lo del dj así a mi papá es el dj no a él si le gusta la música qué chido si no le gusta pues ni modo pero yo creo que es fanático como cualquier persona se le gusta todas las canciones de candela sí le gusta saxo suelta sí pero también tiene otras cosas que le gustan entonces sí es muy yo no sé sí divido mucho la familia con mi trabajo o sea yo no hablo con mi familia de lo que hago de música los voy a aburrir sí a fuerza no conocen no 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 están en lo mío hermano ya por último dos cositas uno qué le dirías a esli de hace diez años más bien de hace de hace quince años pues le diría que logró lo que buscó desde que se paró en las primeras torramesas eso le diría le diría gracias cabrón por no desistir por no por del desde todos los eventos hasta el día de hoy el evento que te pares voy a hacer bailar a esa gente porque yo a eso vine le decía güey gracias por la por la disciplina por la constancia por por defender lo que te gusta y no dejarte de tirar por cualquier pendejo que diga que eres naco por no tocar un género o por no tocar otro le diría has logrado un chingo bueno lo anterior pues eso que nunca se ha dejado que nadie que porque la neta que porque chafarrito es un pedo es la neta sí todo afecta y y ha logrado que digan ese chaparrito chingón eso eso le diría gracias cabrón y por último qué le dirías a un niño que diga yo quiero ser como tú qué le dirías le diría que si quiere ser como yo pues se lo planteé yo no soy el mejor a ti se los voy a decir nunca soy el mejor ni soy perfecto ni nada trato de hacer las cosas como a mí me gustan a mi manera no sigo unas reglas de que esto se hace por esto porque así dijeron no yo hago las cosas a mi manera yo creo que esa es la clave del éxito hazlo porque te gusta no porque quieras complacer al de al lado ni digas no sé chavito yo quiero hacer algo porque quiero ser como tal tú tienes que ser sí así pero más chingón o algo así le diría nada más si te gusta ser futbolista hazlo si te gusta ser pero sé pues el mejor porque mientras tú te sientas a gusto lo vas a lograr si quieres ser como es Lee quieres ser DJ la neta que este trayecto está bien chingón pero la disciplina nunca la vais a olvidar ni no vayas a olvidar que que todos los vicios que se presentan en este círculo te van a llevar a un éxito o sea la neta es que no o sea disciplinado y constante desde el día que quieras hacerlo y si realmente dentro del trayecto no te gusta sí déjalo porque no te está llenando algo que quieras agregar Saumi nada de verdad que sigan sus sueños sigan cumpliendo todas las metas que se pongan y como lo dice es Lee bajo siempre un régimen se podría decir de constancia de esfuerzo y de disciplina siempre para que logren sus objetivos desviéndose de esas cosas pues si va a ser un poquito más difícil si no es que no van a lograr las cosas es Lee pues nada creo que está de más decir que les des tus redes sociales pero pues dale tus redes sociales para la gente que apenas está ahí con redes sociales me pueden buscar en todos lados como D.E.S. Lee así aparece todo D.E.S. Lee en YouTube D.E.S. Lee TV ahí es medio medio complicado porque yo firmé unas cosas con Sony Music y ellos me hicieron unos canales y así pero todo lo que vean en mis redes sociales por Brian Do yo no soy una persona que tenga unas redes sociales altas la neta es que no seguidores 20 mil 25 y así no mucho pero como les algo que les quisiera decir yo no ahorita como que yo hasta siento como que me halagan ay pinches Lee es chingón o sea si soy conocido en esa en varios lados yo no sé hasta donde pueda llegar sé que mi canción suena sé muchas cosas pero todo tiene un porqué todo tiene se lo debemos a alguien yo mi trayectoria de ahorita se la puedo deber mucho a Uciel se la puedo deber mucho al Saludos al Manto y Selecta que es la persona que confía en uno que confía en lo que estamos haciendo pero yo creo que él se dio cuenta que estamos haciendo las cosas bien desde hace tiempo y por eso estamos en donde podemos estar cualquier red social búsquenme en pues ahí en Facebook estoy en el personal es Esli Guzmán Esli Guzmán ahí me pueden encontrar y página Die Esli y neta de verdad yo tengo alguien que me maneja mis redes pero en el personal a todos les contesto todo lo que sea musical a todos les contesto si son la neta yo veo los comentarios que me dicen este que pasó mi tío o así no los ignoro güey pero gente que esté enfocada a hacer porque me dicen mi tío vamos a grabar una rola güey bye sobrino bye si es gente que quiere lograr algo y yo los puedo ayudar neta que que sin pedo neta les puedo dar hasta mi número lo que gusten yo no soy un dios pero tengo a lo mejor algo que ustedes no tienen que si puedo ahí está hermano pues de mi parte te agradezco te agradezco que hayas aceptado esta entrevista que te hayas abierto con nosotros a este confesionario exponiendo a DJ es el clásico no pero en verdad te lo agradezco hermano eres una persona simplemente que no ha perdido el suelo que no ha perdido ha estado en los mejores escenarios de aquí de México pero no ha perdido algo que es la humildad y la sencillez con sus amigos y con su público hermano hermano no nada más vas a tener este éxito de saxo suelta tiene rolas que me lo ayer lo decías tiene dos años que las hago pero no las he sonado hay que darle su tiempo al tiempo al tiempo si las cosas van a llegar pues tienen que llegar y si no siempre disfruten el trayecto hacia ellas yo creo que la felicidad no está en el varo ni en la fama ni en los likes la felicidad si uno se siente bien yo creo que eso es lo que si a ti te llena es el éxito que puedes tener porque pues yo creo que dentro de la fama llega una etapa donde nos sentimos solos y yo creo que todo nos ha pasado pero hasta el día de hoy yo no he sentido como que me que me quiero matar tengo amigos amigos que tienen fama y se quieren matar no yo no yo me siento bien y creo que esa es la fama que he tenido más el éxito más grande que he tenido es ser feliz tocando 16 años no tengo trabajo hermano gracias simplemente gracias en verdad que fue un verdadero gusto un placer y hermano espero que no sea la primera ni la única vez que vengas ya sabes esta es tu casa y por favor comentales el evento de este próximo sábado ah bueno estamos aquí en el mamamía el próximo este sábado 13 por aquí voy a andar es 3 ¿sí? este sábado sí sí bueno el sábado 3 no es que no no es que hubo un problemilla que la fecha se movió de fecha pero este sábado 3 voy a andar por acá en el mamamía o si quieran por acá caerle y mucho reggaetón mucho perreo mucho todo y no se olviden voy a no tener esli para mucho rato hasta que me quieran llevar para allá arriba porque me quede sordo una de dos pero saludos a todos y nos vemos aquí en el mamamía este 3 es el sábado toco como no sé como a las 12 11 ahí el combo ahorita les va a mandar la profa pero yo aquí voy a andar neta aquí voy a andar todo el día así es que ya se la saben esli muchísimas gracias en verdad por haber aceptado la invitación saomi algo que quieras agregar al programa nada darle las gracias por seguir apoyándonos por vernos siempre y sobre todo pues entre ustedes más nosotros vamos a seguirle trayendo invitados así de chingones como los que hemos estado trayendo entonces pues nada síganos mucho les dejo mis redes sociales que es en instagram mars saomi tiktok saomi mars y facebook igual como saomi mars ale dales las tuyas bueno pues amigos muchísimas gracias por habernos acompañado mis redes sociales en facebook como alejandro concepto AR igual en instagram concepto AR y bueno pues recuerda también seguir la fans paint de el show del combo y además por supuesto recuerda compartir todos los videos de radiolocura.tv porque estamos aquí en radiolocura y también saomi recordarles que vayan y sigan las redes sociales de nuestro patrocinador oficial que es mamamia terraza club que bueno el día de hoy estamos cambiando de escenario nos cambiamos de escenario bueno continuamos nosotros nos vamos muchísimas gracias esly muchas gracias también a de mente allá a palmer a poncho a toda la banda y aquí de mamamia gracias por las facilidades nosotros nos vamos hasta la próxima amigo nos vemos el próximo jueves papi vámonos chau y Gracias.